El Espíritu Santo Desde que otra persona a ti llegue Con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar Y escucharás la verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente Lleva en su vientre a una inocente criatura Y no sabe qué hacer Si pecar o dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieras darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar De reír De vivir Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciendo menos Pero si me marcho con otra al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio Ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otra ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá El padre dirá Ya los novios te pueden besar Que las chicas Que las chicas Que las chicas Sangre de mi sangre No me arrepiento de haber sido tu novio Después de todo fue bello conocerte Porque a tu lado viví Y sentí un verdadero amor Yo he decidido darle vida a esa vida Tú has decidido darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho De soñar, de reír De vivir como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciéndome no Pero si me marcho con otra al altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya vuelve a su novia a besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otra ocupará tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya vuelve a su novia a besar Y tú me vas a extrañar Me vas a extrañarme mi amor Porque otra ocupará tu lugar Y tú me vas a extrañarme mi amor Y tú me vas a extrañarme mi amor Espero Espero Que todo lo que diga pueda ser utilizado en mi defensa Que Dios esté conmigo en tu conciencia Y puedas perdonarme Yo no quise besarte de repente Lo siento Quise saber si me mirabas diferente al resto de la gente Yo no quiero morir siendo tu amigo Yo quiero es abrazar Y no sentir el frío de la vida Y aunque un día nos juramos ser amigos hasta el fin Hoy me atrevo a confesarte lo que yo siento por ti Y siento mucha ternura Son millones de dulzuras Y mi alma hará una fiesta Si tú me dices que sí Y mientras tú te molestas en buscar otro querer Tengo un corazón que a diario me pregunta por tu piel Y está tan ilusionado Se la pasa acelerado Pero solo soy tu amigo Y no te puedo tener ¿Y entonces qué le digo al corazón? Si te está llamando a gritos Y tú no quieres venir ¿Cómo voy a detener esta ilusión? Que está a punto de matarme Y no quiere irse sin ti Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor ¿Qué le diré al corazón? Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós, adiós Y me da miedo vivir Si no me entregas tu amor ¿Qué le diré al corazón? Ya le diré al corazón Si está muriendo por ti Tal vez prefiera morir Si tú le dices adiós Adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Confieso que muero cada vez que te despides con un beso en la mejilla La vida se me vuelve maravilla y compro un chocolate para calmar las ganas de besarte Recuerda que me alegre esa vez que me contaste que tu novio te engañaba Fue la primera vez que tu tristeza me refrescaba el alma, sabía que yo te consolaría Pero en cambio tú has pensado perdonarlo por su error, mientras él daña tu vida estoy loco por tu amor No has podido darte cuenta que cuando me abres la puerta, Dios ha entrado de mi mano porque le pedí el favor De que no llorarás más porque le ha roto tu ilusión, si pudieras darme el sí que necesita esta canción Me compraría una botella del tamaño de la luna para llegar a la fiesta que va a ser mi corazón Pero entonces que le digo al corazón, si te está llamando a gritos y tu no quieres venir Como voy a detener esta ilusión, que está a punto de matarla y no quiere irse sin ti Y me da miedo vivir, si no me entregas tu amor, que le diré al corazón Si está muriendo por ti, tal vez prefiera morir, si tú le dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo vivir, si no me entregas tu amor, que le diré al corazón Si está muriendo por ti, tal vez prefiera morir, si tú le dices adiós Adiós, adiós Y me da miedo vivir, si no me entregas tu amor, que le diré al corazón Si está muriendo por ti, tal vez prefiera morir, si tú le dices adiós Adiós, adiós Oh, oh, oh Oh, oh, oh Este es mi sentimiento para ti ¿Cómo hago compañero pa' decirle que no he podido olvidar? Que por más que me intente, sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin verla, si sea desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre, sonreír y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor, tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele, pero ya no eres nadie en su vida Ella encontró por quien vivir hoy que la busque, esto es un absurdo Olvídalo No es fácil para mí, por eso quiero hablarle Si es preciso rogarle, que regrese a mi vida Inténtalo Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños me causé mil heridas Olvídala de oro, olvídala Atácala de ti Ya tiene otro amor Olvídala de oro, olvídala Atácala de ti Es justo otra ilusión Y es que no dejan los recuerdos Y es que no dejan los recuerdos Si yo le enseñe a amar Su primer amor No sale de mi pensamiento Aún ella vive aquí Dentro del corazón Olvídala de oro, olvídala Atácala de ti Ya tiene otro amor Olvídala de oro, olvídala Atácala de ti Es justo otra ilusión Compañero Y nos escucha Sabrosura 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 Hermano Hermano Es tu deber luchar Para olvidar Hacia quien no te quiere A quien gracias a Dios Ya te olvidó Y encontró amor en su camino No sé Si por venganza Por rencor O porque tú no le convieres Oh, tarde fue Que nunca perdonó Que tú le hirieras El cariño Mira que tú jugaste A los amores Cuando lo eras Toda en sus miradas Yo sé Que le falté Debo pagarle Pero que me perdone Yo a ella La vi llorar Amargas noches Cuando injustamente La cambiaba Olvídala Yo estoy arrepentido Y quiero que ella olvide Que tuve errores Olvídala Yo no la quiero hacer Lucharé por tenerla Ella es cielo, es estrella Ella es todo en mi vida La quiero No te digo mentiras Y aunque sepas el tiempo Por ella doy la vida Olvídala Mejor Olvídala Arráncala de ti Y se hace nuestro amor Olvídala Mejor Olvídala Arráncala de ti Y busca otra ilusión Olvídala Mejor Olvídala Arráncala Arráncala de ti Y se hace nuestro amor Olvídala Mejor Olvídala Arráncala de ti Es justo otra ilusión Olvídala Mejor Olvídala Arráncala Arráncala de ti Y se hace nuestro amor Olvídala Mejor Olvídala Arráncala de ti Arráncala de ti Me ilusioné, sucedió al mirarte Algo tiene en tus ojos, son extraños y mágicos No me creerás y dirás que yo estoy loco Si digo que al mirar al cielo, bella flor, en una estrella estás tú Y te confieso que me causa heridas, pretenderte y que no estés a mi lado Y más porque de ti estoy enamorado, me siento destrozado, creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Y haz que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere Se muere, se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo bastará De amigos no, por favor, me gustaría tenerte abrazándome Abrazándome De amigos no, por favor, me gustaría tenerte besándome Y adorándote Para Rochis y Víctor Pisciotis Con el mismo cariño Sueño que Que tú estás a mi lado Pero cuando despierto Cambias todo y me esquivas Haciéndome sentir Como un simple regalo Que lo miras hoy por fuera Corazón Y no lo quieres abrir Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Y haz que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere Se muere, se muere, se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme si tú quieres Un beso tuyo Un beso tuyo bastará De amigos no, por favor, me gustaría tenerte abrazándome Abrazándome De amigos no, por favor, me gustaría sentirte besándome De amigos no, por favor, me gustaría tenerte abrazándome Abrazándome De amigos no, por favor, me gustaría tenerte abrazándote Y adorándote Mírame de frente y dime ¿Qué hice, qué hice, qué hice, qué me duele tanto? Mira al cielo y te imaginas Que la alegría que ilumina el día Se ha congelado porque no te tengo Dime por qué te alejaste No comprendo la razón Tantos momentos felices Y hoy la tristeza Solo me acompaña En el silencio De mi habitación Imagínate que paso De la risa al llanto Que hasta aún nunca en la vida había llorado tanto Imagínate Preferiría la soledad Aunque te mueras pidiendo que te vuelva a amar Dime que la lluvia ha caído por error Y que ya no hay tiempo para poderme explicar Que no sientes frío Aunque yo te veo temblar Voy a hacerme loco Porque te espero otro amor Dime que me quieres Y que pronto volverás Que aunque no sea cierto También fingiré esperar Mánchame la vida Con un juramento en vano Que me pides que haga Mientras me sueltas las manos Si me niegas la lluvia Aunque me ahogue la vida Y esta brisa tan fría Que congela mis manos Has negado que tienes Otro amor y me engañas Ojalá nunca nunca Niegues que yo te amo Has negado que tienes Otro amor y me engañas Ojalá nunca nunca Niegues que yo te amo Ojalá nunca nunca Si supieras que soy fuerte, tanto que he de comprenderte Los caminos se hacen largos y el caminante luego de caer Tiene que ser fuerte para levantarse Y es que extraño tantas cosas, pero no puedo evitarlo Aunque todavía no entiendo en qué fallado puedes explicarlo Quisiera escucharlo, pero de tus labios Imagínate un instante que he perdido yo Que yo me imagino que tal vez perdiste tú Tú reirás, yo fui otro más para tu conexión Yo reiré por ver en ti lo que no eres tú Sabes que la lluvia nunca cae por error Pero sin embargo me lo quieres explicar Y no es que yo piense que creerte es necesario Ya que voy a hacer si te me escapas de las manos No tienes que darme un beso ni pedir perdón Ni abrazarme fuerte para confundirme más Ni ocultar la prisa que ya tanto has ocultado Mejor vete pronto que otro amor te está esperando Y me niegas la lluvia que me ahogue la vida Y esta brisa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo No trates de abrazarme para confundirme para confundirme más Ni ocultar la prisa que ya tanto has ocultado Mejor vete pronto que otro amor te está esperando Y me niegas la lluvia que me ahogue la vida Y esta brisa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca niegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Hoy que no estás Esta triste ciudad es un infierno Hoy que no estás Las noches son más noches y son más frías Hoy que te vas por ese cielo azul Que es nuestro cielo Vieras como llora El alma mía La tarde gris, mi mejor compañera Casi me abraza Y un triste sol allá en el horizonte Casi me mira Oh luna tú, tú que quieres pintarme De luz plateada No digas que vuelve Porque es mentira Yo veo el mar Se abraza con la playa Noche tras noche Y en mi sufrir Y en mi sufrir Veo como las parejas También se abrazan ¿Por qué no vienes? Y te diré mucho que te quiero Para que por mi culpa nunca sufras Ven para curarte mil heridas Amor Amor Aquí me tienes Pagando por todos tus sufrimientos Más impotente y más triste que nunca Ve para que me perdones la vida Perdón Sabes Sabes Que mi vida la tengo en tus manos Que mi suerte la tengo en tus labios Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven para que me perdones la vida Perdóname mi vida Perdóname la vida Perdóname la vida Atardeció Y una triste canción Me trae recuerdos Anocheció Mi alma en la oscuridad Por ti suspira Amaneció Y en nuestra habitación Solo hay silencio Vieras como llora El alma mía Al escampar Se ven los pajaritos Besando el cielo Y aquí estoy yo Ya soy un loco más Todos me miran Vuelve te pido Porque mi pobre alma no resiste Dime que todo esto Dime que todo esto ha sido un sueño Quiero despertar de esta pesadilla Perdón Vuelve conmigo Vuelve conmigo Perdón por tanto daño que te hice Que me castigue Dios Si estoy mintiendo Otra oportunidad Quiero en la vida Amor 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 Sabes Que mi vida la tengo en tus manos Que mi suerte la tiene en tus labios Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven pa' que me perdones la vida Perdóname mi vida Vuelve porque yo te necesito Y tú eres mi destino Ven pa' que me perdones la vida Perdóname la vida ¿Te marchas? Sí, te dejo Así no seré feliz Tú eres ajeno Pero si yo las amo Las amo a las dos Perdóname Déjalo en paz Te pido Mira que él Vive conmigo Él te mintió Yo existo Yo soy su amor Y tú Un pasatiempo Él me ha engañado Señora Por Dios que me estoy muriendo Me dijo que estaba solo Que tú eras solo un recuerdo ¿Por qué me mintió? Pregunto Si yo lo estoy queriendo Porque me vivía diciendo Que yo era todo en su mundo Yo les mentí Lo siento Me enamoré Queriendo Busqué tener Un juego Y me encontré Un tormento Amor de veras Yo siento No fijas que ya es muy tarde No mientas No seas cobarde Que amor a dos No puedes darle Amor, amor de tres, amor que gana sin saber con cuál de ellas hoy quedarse Amor, amor, amor no es Amor, amor, amor de tres, amor que gana sin saber con cuál de ellas hoy quedarse Amor, amor, amor no es Amor, amor, amor que gana sin saber con cuál de ellas hoy quedarse Hoy siento miedo y tristeza es que presiento que es tarde yo las comprendo Y es duro que yo no sé con quién quedarme Conmigo no tienes nada, por mí puedes marcharte, que yo sabré olvidarte, no importa cuánto me tarde Yo no perdoro tu engaño, más bien busca tu vida, al lado de tu señora, que yo juro esta herida Ay corazón, que has hecho, te equivocaste de nuevo, ahora ninguna nos quiere que va a arrancarte del pecho Amor, amor de tres, amor de tres, amor de tres, amor que gana sin saber con cuál de ellas hoy quedarse Amor, 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 amor no es Amor, amor, amor de tres, amor que gana sin saber con cuál de ellas hoy quedarse Amor, amor, amor no es Amor, amor no es Fue imposible sacar tu recuerdo de mi mente Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día que te fuiste Allí supe que las despedidas son muy tristes Nunca me imaginé que un tren se llevara en su viaje Aquellas ilusiones que de niños nos juramos Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de tu vida Desde entonces no supe si algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Llorando de mi espalda no le supe decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mírame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos aguados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo La mía yo voy trago Y la madre lo dijo Es justo en este sentimiento En la capital del mundo Nuestro amigo Es tan triste tener que decirte Que me olvides Otro amor ha llegado a mi vida Y no te quiero Es muy tarde y no puedo negarte Que me muero Pero no callarán mis palabras Pa' decirte Que soñaré contigo siempre que cierre mis ojos Y entornaré por ti mis cantos tristes noche a noche Que lloraré sin ti cuando recuerde que estoy zorro Y al recordar que duermes en los brazos de otro hombre Me pregunto si aún reflejas algo de mi vida Si en tu memoria vive el que el amor de tantos años Aquel hombre que siempre te ha querido desde niña Que hoy llora porque el amor de su vida se ha casado Es triste ver que un tren se aleja Y en él se va lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida Porque te fuiste dejando mil penas Un día recibí tu carta Quise leerla y era una hoja en blanco Pues de tu vida nunca supe nada Como preguntas que si aún te amo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueño a soñar Que cuando es tuyo Ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueño a soñar Que el mundo es tuyo Ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Amigo estoy dolido Muriéndome por dentro ¿Por qué mi novia ayer me abandonó? Amigo, ¿qué le hiciste? Dime si le has faltado ¿O acaso fuiste injusto con su amor? Amigo, ¿qué le hiciste? Amigo, te equivocas Y es todo lo contrario Fui cariñosa y me porté muy bien Yo qué bien te conozco Sé que eres detallista Sé que eres detallista Si le obsequiaste algo Díbelo Un osito dormilón le regalé Y un besito al despedirse Ya me dio Que sepa el día en que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría se acabó Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Por eso un enamorado No debe demostrarle todo a una mujer Y más si está ilusionado Y no se siente seguro De ganar o perder Si me llego a morir No la culpen a ella Culpen a mi corazón Culpen a mi corazón Que se enamoró Sin conocerla Ay, hombre Y es que la sigo queriendo Seguro que sí, compañero Estoy desesperado En busca de un consejo Dime qué camino debo seguir Si intentas olvidarla Se te va a hacer difícil Sintiéndote tan triste Llorarás Un osito dormilón le regalé Y un besito al despedirse Es que yo me llame Lambé Es que ya me dio Ese fue el día En que yo más me enamoré Pero ahora mi alegría Se acabó Si me llego a morir, no la culpen a ella, culpen a mi corazón que se enamoró sin conocerla Si me llego a morir, no la culpen a ella, culpen a mi corazón que se enamoró Sin conocerla En la ciudad bonita Buscando entre mis cosas viejas yo me encontré una nota que decía Mi cielo yo te amo, y tus labios pintados como un beso para mi Ay decía cielo te amo, pa mi chocolate Después de un año cuando casi te olvidaba, cuando por fin pasaba un día sin recordarte Después que no sentía celos ni rabia, si me decían que otro hombre te entregaste Un día que me lo que de ti guardabas, tus credenciales y una foto y tus cartas Y si escapó esta nota que hoy me mata, y este es el motivo de mi llamada Dime que no tienes otro cielo, yo yo soy tu cielo, como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos, pero no es lo mismo, dime que te han hecho sentir sola Y si es así Y si es así, ay ven, ven Si no es así, ven también Y si es así, ay ven mi amor Si no es así, si no es así, si no es así, ven también Y dime que no tienes otro cielo, que hoy yo soy tu cielo, como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos, pero no es lo mismo, dime que te han hecho sentir sola Y si es así, ay ven mi amor, si no es así, ven también En Medellín, Olga Toro, y en Bogotá, Andresito y María Clara Lomper Nandalí Moreno, Ana Milena Vergara y Diana Cabal A donde quiera que te encuentres, escúchame Aunque pasen muchos años, yo sé que no me olvidas Yo tampoco te olvido, no sé que me hiciste tú Ay que quisiera encontrarte, pero yo no sé tú Lo más probable es que tengas nuevos amores Y aunque me duela, tengo que reconocerlo Que siento algo de celos y temores Al saber que otro acaricia tu cuerpo Ese cuerpo que todo me entregaste De los pies hasta el último cabello Y sin temor tantas veces juraste Que eternamente yo sería tu cielo Y dime que no tienes otro cielo Que hoy yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos, pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así, ven, ven Si no es así, ven también Y si es así, ven mi amor Si no es así, ven también Y dime que no tienes otro cielo Que hoy yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos, pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así, ven, ven Si no es así, ven también Y si es así, ven mi amor Si no es así, ven también Y si es así, ven, ven Y si es así, ven, ven Y si es así, ven, ven Cómo no aceptan que es tan grande el amor Que turba la razón y nubla el corazón Dicen que me engañas y sé que es verdad Y no quiero aceptar porque miedo me da Y es que eres tan indispensable Como el agua una flor Pero sé que tu amor es puras Y aunque intento no puedo lograr Sacarte de mí Soy tan solo un pobre soñador Que en tu camino un día se cruzó Y hoy sufrí por ti Una y otra vez veo tus errores Y no soy capaz de alejarme y ver Que tú no eres buena y que me haces mal De alejarme y ver que tú no eres buena Y que me haces mal Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Más el tiempo y más te amo Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Más el tiempo y más te amo Más el tiempo y más te amo Más el tiempo y más te amo Manuelita y Sebastián Mejía Los amores de Rafa Espejismo cruel que me hiciste ver Que hasta creí renacer Al encontrarte a ti Fuiste una visión y en tu trampa caí Y todo se espumó Y aún no logro entender Como hiciste para fingirme Hasta hacerme sentir Que me amabas con loca pasión Que era mío, tan mío, tu amor Solo fui uno más No te juzgo por tu condición Pero sí por jugar con mi amor No tienes perdón Una y otra vez Veo tus errores Y no soy capaz De alejarme y ver Que tú no eres buena Y que me haces mal De alejarme y ver Que tú no eres buena Y que me haces mal Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Más el tiempo y más te amo Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Más el tiempo y más te amo Me haces tanto, tanto daño Que no sé cómo evitarlo Que no sé cómo evitarlo Más el tiempo y más te amo Al verla solitaria y callada Pude acercarme Dije mi nombre Dije mi nombre de su boca Dije mi nombre de tristeza ¡Suscríbete! 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 Juan Esteban y William Bastidas Los amores de Vanessa Escobar Jordan, David y García Sentimientos Se unieron nuestros cuerpos, nuestras almas Esa noche Muchas caricias inconscientes se enredaron en la cama Toda la risa y los temores se apartaron y se escondieron Y una burla que alejaba los recuerdos de aquel tiempo Me atrasamos los relojes porque el tiempo Era cortico y la luna al esconderse nos despedía Ahí se fue y dejó un pedazo de papel diciendo que encontró Un hombre que en minutos valoró su amor Que tiene que volver al mundo que la hirió Que perdone por la forma en que se decidió Que la entiende y no la juzgue por su decisión Y me dijo que un día de esto ella me buscará Que espere su llamada y nunca olvidaré La noche que retamos los recuerdos Y pasaron muchos días impacientes Y me preguntaba por su vida Quería verla, necesitaba escucharla De repente su llamada me dijo Ven, te quiero ver, luz de mi vida Ay, ven, por favor, tratemos de olvidarnos de un pasado ruin Que nos mata y nos atrapa sin poder salir Vivamos el momento que tenemos hoy Abrázame bien fuerte Te quiero sentir Borremos de la mente lo que nos pidió Embriaguemos los recuerdos que nos marcan hoy Quememos la tristeza, no hay por qué llorar Y trasemos nuestras venas a besitos Ay, ven, por favor, tratemos de olvidarnos de un pasado ruin Luisa y Natalí, las medizas de oro Porque tienes que decir que yo Fui quien arrumó tu vida, amor Para que tantas mentiras Siempre te entregué mi vida, amor Y tú solo me diste el dolor Así es la vida Quiere justificar tu falta Diciendo que yo te fallé Amor que hasta pensar me mata Tú sabes que nunca lo haré Ahora vienes tú A decir que fui yo Quien tuvo la culpa Qué débil fue tu amor Que cambiaste mi pasión Sin razón alguna Si te di lo mejor Te entregué mi pasión Que alcance la luna Que tiene tu corazón Que hace sentir dolor Aquí en la ternura Es muy triste Es muy triste Seguir sufriendo Por culpa tuya Solo hiciste De mi camino Un laberinto Es muy triste Que andé diciendo Que tú eres buena Solo pido Solo pido Que en tu camino Yo vivía para darte amor Y soñaba con ser tu ilusión Porque me dejaste herida Fui difícil olvidar tu amor Fue tan lindo sentir tu calor Solo fingías Y puedes decir lo que quieras Que el mundo sabe que te amé Y que seguirá mis huellas Quien te volverá a querer Solo le pido a Dios Que encuentres el amor Que encuentres aventuras No vayas a sufrir Porque lo que viví Fueron amarguras Es duro para mí Saber que estás allí En caso de otro Deseo que seas feliz Que sientas el amor Porque yo te adoro Es muy triste Seguir sufriendo Por culpa tuya Solo hiciste De mi camino Un laberinto Es muy triste Que andé diciendo Que tú eres buena Solo pido Que en tu camino Vaya tiniebla Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi alma Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi vida Adiós amor de mi vida El cielo se me ha ido de la vida Adiós amor de mi vida Pues no te quedan más razones Para amarme El lado izquierdo de mi cama Está vacío Y al otro lado Tu foto Insiste en hablarme Me dices que en las noches Siento es frío Que lo peor de todo Es que aún duermes conmigo Que te da miedo Que me siga acostumbrando Maldita sea Si ya estoy acostumbrado No te preocupes por mí Yo voy a estar bien Y te puedes marchar Te agradezco el tiempo Que estuviste aquí Te juro que nunca Te voy a olvidar Y te regalo mi fe Si la necesitas Para caminar Y llegar a un mundo Donde yo no esté O por si algún día Quieres regresar Mientras te alejas Más te siento Y en tu retrato Me duelen las manos Mientras te pierdo Más te pienso Y tus siluetas Se pierden el viento Mientras te pierdo Más te pienso Y tus siluetas Se pierden el viento No te preocupes No te preocupes No te preocupes Aunque sé bien Sin ti No soy feliz No te preocupes Por mí Aunque sé bien Sin ti No soy feliz Mientras te pierdo Más te siento Y tus siluetas Se pierden el viento Mientras te pierdo Más te pienso Y tus siluetas Se pierden el viento En el viento En el viento Te llevas la sonrisa De mi vida Y hasta la sombra Se me va Con tu presencia Es imposible Que detenga Tu partida Pues es mejor Que te lo diga Tu conciencia Si alguna vez Recuerdas Que te amo Y se te ocurre Regresar Hasta mi vida Ten bien presente Que mi amor Va a estar sentado En el lugar Donde miraba Tu partida Nunca te olvides Mientras más Más te siento Y tu retrato Me duele En las manos Mientras te pierdo Más te siento Y tus siluetas Se pierden el viento Mientras te alejas Más te pienso Y tus siluetas Se pierden el viento No te preocupes No te preocupes Por mí Aunque sé bien Sin ti No soy feliz Mientras te alejas Más te siento Y tu retrato Me duele En las manos Mientras te alejas Más te siento Y tus siluetas Se pierden el viento Mientras te alejas Más te siento Y tus siluetas Se pierden el viento Lucy Eres mi vida Yo sé bien Que aunque pasó Tanto tiempo Si quizás te vuelvo A verme estremezco Yo sé bien Que aunque pasó Tanto tiempo Eres tú Mi más bonito Recuerdo Me han contado Que volviste A mi pueblo Que caminas Solitaria Y callada Y que solo Vives De los recuerdos Del primer amor Que llegó A tu alma Tú también Fuiste Mi primer amor Tú también Fuiste La primera ilusión Que entró A mi vida Pero marchaste Y todo se acabó Y las palabras Que decían Se marchó A mi me dolía Hoy que regresas Con mil ganas De amar No has olvidado Que nos dimos Ayer Tanta ternura Vuelve Mi reina Que te quiero Besar Vente mi vida Y te prometo Adorarte Mi dulzura Que yo te voy a querer Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiereme Bésame Amame otra vez Mi mame Quiereme Amame otra vez Quiereme Bésame Amame otra vez Mi mame Quiereme Bésame otra vez Iván Andrés Calderón Con sentimientos Con mi amor Llegué a turbar Tu inocencia Yo llené Tu corazón Con caricias Mi primer amor Que cosa más bella Tu primer amor Que historia tan linda En mi mente vive Aquel primer beso Que nació del corazón Sin palabras Como olvidar ese instante Tan bello Cuando la hora del amor Nos llegaba En aquel tiempo Tú me hiciste feliz Por eso quiero Que me vuelvas a amar Mi reina linda Por Dios Que yo te voy a querer Que yo te voy a querer Te voy a adorar Lo juro por Dios Porque tú eres mi sol Eres mi pasión Te quiero mi amor Quiereme Bésame Amame otra vez Mi mame Quiereme Bésame otra vez Quiereme Bésame Amame otra vez Mi mame Quiereme Bésame otra vez, quiéreme, bésame, ámame otra vez Mímame, quiéreme, bésame otra vez Julio César Galvis, López Arbueno, grandes amigos Quisiera ser esa fe, que te bendice la vida Quisiera ser tu café, tu despertar Y una mañana llegar a tu puerta Para decirte que ya no te amo Para decirte que ya te he olvidado Para vengarme de todo tu engaño Y allí jurarte que ya no te extraño Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Cuál dolor si ya tú no me quieres Cuál amor si ya tú no me amas Pero yo te amaré Y voy a extrañarte Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Marlon Escobar y Quique Galler Eterna primavera En Caracas Jesús Manuel Liza Y en Maracaibo para los niños Reinaldito Cubillán y Víctor Pérez Juanito Borrero y Eddie Cárdenas Apoyando el bolsón Quisiera hallar un amor Que me enamore de nuevo Y renovar la ilusión Que se murió Esa mañana que fuiste a mi puerto Y me dijiste que me has olvidado Y me dijiste amor ya no te amo Y me alejaste de tus sentimientos Y me lanzaste hasta este sufrimiento Y desde entonces no cae la lluvia Y desde entonces ya no tengo alma A cambio de que mi alma ha sido tuya De tu presencia ya no tengo nada Es como cuando llega tu inocencia Y se devuelve porque ha sido falsa No quiero que esté creando a la culpable Si no es tu culpa que no tengas alma O tal vez ya a ti te había pasado Y quisiste desahogar conmigo El dolor que hasta ayer te causó otro hombre Y te diría que ya no me duele Y sentirme culpable de tu llanto Quisiera que me amaras locamente Para que sepas como me has dejado Estar en tu lugar y tú en el mío Para que sepas como quema el frío Que el sentimiento de esta triste letra Fuera de tu dolor y no del mío Que el sentimiento de esta triste letra Aquella sonrisa que me enamoró Que me cautivó Aún la recuerdo con nostalgia Como anhelo ese gran amor Aún la recuerdo con nostalgia Como anhelo ese gran amor Y qué será de las cosas que pensé Dime tú qué puedo hacer Si ya no estás ¿Qué debo hacer con los sueños que inventé? Esos que no realicé No lo puedo creer Desapercibido e inconstante Sobraron detalles de tu parte Fui deseo y te cansaste de amarme Mío fue el error por no apreciarte No me da pena decir Que aún te quiero Que aún te extraño No me da pena decir No me da pena decir Que aún te quiero Que aún te amo Que te recuerdo Y que te extraño Cuánto te extraño No me da pena decir Vai, va, va, va Vai, va, va Vai, va, va Música Tristeza en mi rostro y un perfil caído, quedo con tu adiós, hoy solo se escucha decir pobre hombre, tan solo quedo, hoy solo se escucha decir pobre hombre, tan solo quedo. Música Después de darte todo, tanto amor y mi alegría, te marchaste y me dejaste, muy triste y dolido. Música Música Te quiero decir que aún tenemos tiempo para dialogar, que ya pasó el dolor y puedes regresar, que todos tus errores he tirado al mar. Música Te quiero pedir, las cosas buenas que me puedas enseñar, que de las cosas malas ya no se hable más, que Dios hizo mi corazón para el rencor. Música Te quiero decir que mi amor es más grande, que el cielo del cielo, te quiero enseñar que tu error no es más grande, que lo que te quiero. Música 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 Que te abrazaré y te preguntaré, si me quieres tanto como lo hago yo, que te perdoné, ya te perdoné, porque te amo tanto tan grande es mi amor, que te abrazaré y te preguntaré, si me has extrañado como lo hago yo, ay mi amor. Música Este amor es tuyo, mi vida. Me puse a pensar, que no sirve de nada hablar de una traición, No es el mejor remedio para el corazón, no es el mejor remedio para el corazón, uno se gana al cielo con perdón y no por rencor. Porque recordar momentos tristes que me llenan de dolor, mejor me acuerdo de tu risa y de tu voz, y de las cosas bellas que me dio tu amor. Música Que te perdoné y te perdoné y te perdoné y te abrazaré y te preguntaré, si me has extrañado como lo hago yo, que te perdoné y ya te perdoné, y que alcé la mano quien nunca cayó, te levantaré y te preguntaré, si tú me amas tanto como lo hago yo. Ay, te amo tanto amor Qué triste es vivir tan solo, señor Ya no se alejo, no se sabe el por qué Es tan grande mi tristeza, hoy no sé qué hacer El amanecer, ya no es como ayer Juntos de sacarlo el mundo, no había temor Y hoy busco y no encuentro la forma de verte No tengo la fuerza, no olvides tu amor Sé que soy cobarde, pero no lo niego Porque sin tus besos no puedo vivir No he tenido suerte en el amor Porque cuanto más seguro estoy Algo se cruza y turba mis sueños Y quedo sola otra vez Porque si el mundo es tan grande, ¿por qué? Porque tiene que pasarme a mí Ya estoy cansado de querer tanto Y de recibir dolor Siento que muero por verla Por su amor, me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor, me está matando esta pena Iván Andrés Calderón Escucha, curador Ay, Manuelita, mi Dios Linda ¿Dónde estás, amor? Quiero oír tu voz Quiero escuchar de tus labios Te quiero Siempre junto a ti Quise dar ejemplo al mundo De un amor de verdad Y hoy todo termina ¿Por qué me castigas, Señor? ¿Cómo una mentira acaba este amor? Lo que te hayan dicho No es cierto Lo aburro entre Dios Siempre he sido necio Y loco por tu amor Sé que otra vida vas a comenzar Con el tiempo sé que me olvidarás Dirás adiós a tantas promesas Que juraste en olvidar Yo seguiré mi camino sin ti Aunque de pronto me mate el dolor Me queda solo el bello recuerdo Que fui tu primer amor Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por verla Por su amor Me está matando esta pena Siento que muero por verla, por su amor me está matando esta pena Siento que muero por verla, por su amor me está matando esta pena